Retorna a Santiago la nadadora Bárbara Hernández Huerta tras realizar un exigente entrenamiento en distintos cursos de agua de la región de Aysén. El río Báquer, la laguna del glaciar Cayuqueo y el lago O'Higgins fueron algunos de los cauces donde esta deportista potenció su preparación cuya meta es llegar al Mundial de Natación en Aguas Abiertas que se disputará en marzo de 2016 en Rusia, específicamente en Siberia. En conversación con nuestro canal contó detalles de su experiencia en la zona sur de Aysén y el tremendo respaldo y cariño que se lleva de este territorio. Bueno, haber estado acá en la región fue una experiencia única, realmente estoy súper contenta de haber podido entrenarme acá y de haber podido nadar en cuatro glaciares y haber podido cruzar dos veces el Báquer. De hecho nunca nadie había hecho algo así, menos una mujer, entonces uno se va con el corazón llenito y sobre todo con el cariño de la gente, que al final es lo más importante. Y bueno, y ahora con miras al Mundial en Rusia, que es en marzo del 2016, a jugármela con todo, ahora con los entrenamientos en piscina para irme más rápida, pero la parte más difícil, más difícil que el frío y todo eso, es finalmente poder contar con los apoyos necesarios para poder realizar este viaje y esta competencia. La deportista extrema agregó que su intención es estar entre las mejores en el Mundial de Siberia, por lo que espera sumar apoyo de la empresa privada para poder viajar y competir en esa exigente competencia planetaria. He tenido un buen rendimiento en Argentina, en el Perito Moreno, cada vez que se ha hecho como el festival de natación allá, con competidores nórdicos en su mayoría, y voy con todo eso. También es un tema porque, también por la escasez de apoyo y todo, como que no he podido participar en otras competencias así, entonces mi apuesta es irme muy entrenada en piscina, con la experiencia que gané acá nadando en los glaciares, con las temperaturas, y llegar a jugármela con todo allá, o sea, como tratar de unir las dos cosas, porque realmente es difícil poder insertarme en ese mundo competitivo que igual me encanta, o poder realizar otros desafíos igual de interesantes acá en Chile o fuera del país igual. Finalmente la nadadora señaló que como una forma de retribuir el cariño y apoyo que se lleva desde Aysén, pretende volver a la zona para realizar clínicas de natación en distintas localidades, dirigidas a niños, niñas y jóvenes del lugar.